Muy buena gente, sean bienvenidos a otro capítulo más de Uncharted 3 de Drake The Section Después de haber pasado el puzzle Ay wey, me asusté, pensé que era una serpiente de haber pasado este puzzle que está aquí Me dio raro y haber encontrado el cadáver ahí arriba Y haber logrado entrar al castillo, pues hemos descubierto el primer puzzle Así que, ay que pedo, volamos, así que vamos a continuar por aquí Que oscuro está aquí, ¿nos alumbras un poco? A ver, sí, haz la luz Gracias 400 años A ver, Sally Que no vemos ni una cochinada aquí Parece el laboratorio de un alquimista Un segundo ¿Este lugar no te recuerda algo? Sí, a la oscura guarida de Marlow, ahora que lo dices ¿Saliste? ¿Saliste ese laboratorio de John Dee? ¿Llegaron hasta acá? ¿En Francia? Debe haber seguido las pistas de las cruzadas Como lo hizo Lawrence Cartas Cartas Escritura sabeana de nuevo ¿Pero qué son estos símbolos? Parece que trataba de descubrir algo Aquí hay una especie de mensaje escrito en enoquiano ¿Crees que puedes descifrarlo? Intentaré Vale El altar protege la entrada al inframundo Bueno, usó magia para invocar espíritus Sí Oh, el altar podría ocultar un pasaje secreto ¿No? Bien Ayúdame a apujar También Exacto Más arañas Interesante Ok Esto se pone muy oscuro Aquí vamos Sali, dame una luz Sí Vale, esto no me gusta La entrada hacia el infierno Mucho mejor Sabes, un día de estos vas a tener que empezar a cargar tus propios ósforos ¿De qué estás hablando? Vale, chicos Vamos a avanzar un poquito más rápido A ver ¿Qué más nos encontramos? Parece una cueva Digo, parece una entrada Cueva Bueno, cueva ya es Ya lo sabía yo Qué pendejo yo ver Pero bueno Una entrada Parece que realmente querían mantener algo afuera O adentro Hmm ¿No se puede prender? No Vale Parece la cripta de la familia Tu amigo Godfrey debe estar aquí abajo, ¿no? Con suerte El león Si sabía algo sobre la Atlántida de las arenas Se llevó el secreto a la tumba Busquemos la tumba Exacto Vale ¿Cómo hay salida ahí? Aquí hay unas cosas en el suelo, eh Son como números Bueno Vamos a ver qué pedo El caballo El águila Parece que intentaba resolver esto Pero no llegó a terminarlo Vale Bueno Vamos a ver cómo resolvemos esto, chicos Ah, mira, aquí hay Si el tigre está mirando De acuerdo a esto Debe estar arriba, bien Aquí donde estoy parado Debe ser Ese gatillo de allá Esa de ahí Y este de aquí debe ser otra Y Ya la tenemos Y de este lado debe ser una U Ok, entonces este que no se ve Y Llega Ocho Tridente C Tridente y C Donde hay un tridente y una C ¿Dónde está? Mira Bien Bien hecho, chico Vale Vámonos Parece atractivo Cuídate Lord Godfrey, supongo Él mismísimo Mierda Esta es Sosten esto, por favor Claro Me trae un escudo Como del tipo Indiana Jones No sé si vieron alguna vez la película De Indiana Jones Cuando baja las catacumbas en Francia Es una especie de amuleto Hay algo escrito aquí Vas a hacerlo encima de Lancelot ¿Eh? No Ajá Esto es tan sabiano Ajá Debe ser del antiguo Yemen, ¿verdad? Sí Justo a donde Francis Drake Habría llegado en el siglo XVI ¿Será el nombre de una ciudad? Sí De hace tres mil años Sin el resto de la inscripción Aún no sabemos dónde buscar Sí Esperemos que la otra mitad esté en Siria Sí Y que Cotter y Chloe La puedan encontrar Vámonos Y ahí vienen los problemas Yo no recomendaría eso Mierda Buen trabajo, caballeros Harris Quítale el artefacto al señor Drake Sí, Harris Ven por él Vale la pena morir por él, ¿no? Tu amigo no piensa lo mismo Vamos, Nate ¿Qué es eso? Oh, Dios Qué demonios Quédate en la luz Tómalo Rápido Come hambres Parece que tu antorcha se apaga Suerte con eso Qué pendejo ¿No? Vamos Tenemos que encontrar una salida ya Quédate cerca Maldición La torcha se está apagando Tenemos que encontrar una salida ¡Vamos, Uli! ¡Vamos, vamos! Dame una mano ¡Aquí! ¡Ven! 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 ¡Están por todos lados! ¡Ven! ¡Ven! ¡Corre! Dios, casi me matan Más bien me mataron Yo sé que salí de ahí ¡Ven! ¡Están por todos lados! ¡Ven! ¡Corre! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! carajo, casi ni la cuento no, mentira corre por tu vida gordo ¿estás bien? si, eso creo si, es una buena idea bueno, no iremos por allí no importa por donde vayamos solo prométeme que no habrá más malditas arañas muy bien tenemos que encontrar una salida no creo vale muy bien tenemos que encontrar una salida no, es un problema veré si puedo encontrar un camino cuídate lo tengo mierda, mierda, mierda las cosas se tienen que ir lo sé, lo sé no no... eso funcionará tal como lo planeé ahora tenemos que encontrar cómo bajar ella, hay un momento, aguanta shh No hay nada Qué raro No sé qué habría Sí Sí la vi Vámonos Que no quede en nada Qué mierda están haciendo Créeme en todo el maldito lugar Oh no Sally tenemos que salir de aquí ¡Mierda! ¡Eso no está bien! No pues sí Te agarran calgado así cualquiera Ok yo veo dónde nos vamos a proteger Vale apúrate ¡Mierda! ¡Eso no está bien! ¡Están azapados! ¡Destruyelo! ¡Sale! ¡Mierda este hijo de tu chingada! ¡Mierda! ¡Mierda! Que me suelte Cabrón de mierda ¡Mierda! ¡Mierda este hijo de tu chingada! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo tiro la viga abajo? No, pues no Uy, granaditas Un gache con papá Ah, ya ¡Vamos, deprisa! ¿En serio? ¿Tenían que salir de ahí? ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, deprisa! Esto es algo del oído ¡Ah, mierda, yo te cubro! ¡Ven, prisa! ¡Vámonos! ¿Por qué siempre me salen de la nada estos tipos? ¡Le daré un impulso! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Por el carajo! ¡No, no está bien! ¡Estamos atrapados! ¡Tiene que haber una salida! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Por aquí! ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Me revienta acá! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Qué era la idea! ¡Vámonos, vámonos! ¡Un carajo! ¡Sí, estoy bien! ¡Te veré en el otro lado! ¡Genial! ¡Estaré allí! ¡Cuidado! ¡Rápido, rápido! ¡No! ¡Cuidado, amigo! ¡Oh, sí! ¡Oh, rayos! ¡Maldición! ¿A dónde, cabrón? ¡En los huevos! ¡Para que no vuelvas a hacer! ¡Ahora tú! ¡Suéltame! 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 ¡A los putazos, ¿no? ¡Pendejo, mi mierda! ¡Muy bien! ¡Aquí abajo! ¡Ya casi salimos de la puerta! ¡Mierda! ¡No, no, no, no! ¡Hijo de puta! ¡Ah! 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 buena buena, Soli espera, por aquí arriba joder, macho ¿en serio? muérete, cabrón ¿y ahora? brinque antes de tiempo brinque antes de tiempo ¿en serio? maldición carajo ¿hacia dónde? ¿hacia acá? bueno, pues vamos sí, así ya vámonos salgamos, salgamos, salgamos no puedo ver por aquí son ellos este lugar se está viniendo abajo vale, tres fuera nos falta uno está muerto ¡cuidado! ¡cuidado! ¡allí arriba! corre, corre, corre ¡carajo! hay una escalera ¡vamos! corre, Soli ¡vamos, Alli! ¡aguanta! ¡oh, mierda! ¡vamos! ¡corre, corre, 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 corre ¡corre, corre, corre! ¡bien! ¡uy, carajo! ¡oh, Dios mío! ¡la maldita corre! ¡se está derrumbando! ¡corre! ¡vamos! ¡sigue corriendo, Tani! ¡rayos! ¡oh, mierda! ¡rayos! ¡oh, santo cielo! Dios, ¿por qué? ¿estuvieron? la pinche torre casi completa, chicos la casa ¡ah, diablos! eso estuvo cerca ¿estás bien? sí, sí nada grave pero ya está viejo para eso solo dame un segundo parece que siempre olvidas que te llevo 20 años vamos, Alli eres fuerte como un toro además ¿cuál es la prisa? ¿piensan que estamos allí? casi estamos casi estamos debo decir que me perdí recuérdame una vez más ¿por qué hacemos esto? no, no, no si se viene uno de tus discursos estoy muy viejo para esto vas a tener que disculparme Nate estos tipos no están jugando sí, claro ¿qué entonces? ¿vas a dejar que se salgan con la suya? nadie está hablando de eso deja de actuar como si estuvieras listo para tu propio funeral ¿sí? escucha, niño te cuidé las espaldas 20 años no voy a ningún lado obviamente solo quiero asegurarme de que hacemos esto por los motivos correctos tu orgullo está tan metido en todo esto te está haciendo imprudente te enseñé mucho más más que eso vas a hacer que te maten ¡demonios! diablos terminaremos todos muertos oh no ¿qué? Cater y Chloe Sally, si nos siguieron seguramente nos siguieron también tenemos que avisarnos sí y llegar a Siria rápido espero que recuerdes donde dejamos el coche porque mi mente está en blanco mierda todavía no pude levantar ninguna algo está definitivamente mal ¿cuánto falta para que abra este lugar? tenemos un par de horas antes de que los buses aparezcan bueno apurémonos cortaron la cadena entonces sabemos que no somos los primeros mientras Pablo y Talgo piensen que estamos muertos podemos sorprendernos no lo olvidemos bien entremos a escondidas y averigüemos por qué tienen a Chloe y Cater si aún los tienen vaso medio lleno solo digo que estos tipos no parecen de los que toman por ahora pensemos en el mejor escenario posible ¿sí? rescatamos a Cater y Chloe y los cuatro salimos sin que nos vean sí claro salimos sin que nos vean ¿puede pasar? bien aquí lo vamos a dejar chicos espero les haya gustado el capítulo yo soy Bill me despido y nos vemos hasta la próxima con el siguiente capítulo y pues nada más agradecerles por seguir viéndonos y salven en su preciencia y estudien muchísimo yo soy Bill me despido y nos vemos a la próxima el pájaro negroso si te ha gustado lo que ves aquí suscríbete ya comenta y salva a Neita André gracias por vernos y salve a Neita André y salve a Neita André Gracias.